¡Hola amigas y amigos del canal Para Estudiar! Con Ricardo vamos a hacer ecuaciones irracionales. Escuchame, te cuento que en el canal hay una lista de reproducción que se llama ecuaciones irracionales. Metete porque hay un montón de ejemplos. Bueno, acá hay que jugar mucho con los dominios de validez. Son muy traicioneras estas con respecto al dominio de validez. En primer lugar, te tenés que plantear que ninguna de estas raíces cuadradas existe si subradicando son números negativos. O sea, vos tenés que pedirle a x menos 3 que sea un número mayor o igual que 0. Entonces, claro, pasa el 3 sumando, x tiene que ser mayor o igual que 3. No puede ser más chico que 3, ni acá, ni acá, ni acá, porque si x es más chico que 3 no existe esta raíz. A ver acá, 2x más 1 mayor o igual que 0. Entonces, dejamos x, pasa el 1 restando y el 2 dividiendo. Ya está. Mayor o igual que menos 1 medio. Pero como tiene que ser mayor o igual que 3, me quedo con que tiene que ser mayor o igual que 3. ¿No? Porque ya al ser mayor o igual que 3, también es mayor o igual que menos 1 medio. Y acá, ¿cómo tiene que ser x? Mayor o igual que 0. Pero claro, si tiene que ser mayor o igual que 3, evidentemente tendrá que ser también mayor que 0. Bueno, acá está nuestra primera restricción en respecto al dominio de validez. Ahora, ¿qué estrategia podés usar para resolver este tipo de ecuaciones? Si vos, por ejemplo, está permitido en una ecuación en lembar ambos miembros al cuadrado. Entonces, claro, ahí resulta sencillo cuando uno tiene el binomio al cuadrado. Un cuadrado de un binomio. Entonces, claro, acá como tengo 3 términos, saquémonos uno de encima y formemos un binomio. ¿Qué sé yo? Quedémonos con estos 2 términos. Raíz cuadrada de x menos 3 más raíz cuadrada de 2x más 1. Y pasemos este término sumando al otro miembro. Y ahora sí yo puedo elevar los 2 miembros al cuadrado. Pero, con tranquilidad, que acá va a quedar un binomio al cuadrado, ¿no? Entonces, bueno, elevo los 2 miembros al cuadrado. Este y este, ¿no? Bueno, elevo los 2 miembros al cuadrado. ¿Te acuerdas cómo se le cuadraba un binomio, no? A más B al cuadrado es el primer término al cuadrado más 2 por el primer término por el segundo más el segundo término al cuadrado. Es lo que vamos a hacer acá. El primer término al cuadrado me quedaría así. Ahí está. Ahí escribí el primer término al cuadrado. Después viene más 2 por el primer término por el segundo término. Y después viene más el segundo término al cuadrado. Así. Bueno, en el otro miembro nos quedó 2 al cuadrado es 4. 4 raíz cuadrada de... Porque, claro, acá tenés una multiplicación y la potencia distributiva. O sea, cuadrado para los 2, ¿no? Gente linda, cuando vos simplificás la raíz con el cuadrado te queda módulo. Te queda módulo. O sea, yo te digo, si yo simplifico acá raíz con cuadrado queda módulo de A. Esto, ¿por qué quiero que lo sepas? Para que jamás caigas en esta trampa. Si yo tengo, por ejemplo, la raíz cuadrada de menos 3 al cuadrado. Simplifico y digo, esto es menos 3. Esto es falso. Menos 3 al cuadrado es 9. Y la raíz cuadrada de la 9 es 3 positivo. Claro, al simplificar te queda módulo de menos 3 que es 3. Ahora, ¿viste que el módulo o valor absoluto de una expresión es la misma expresión si la expresión es mayor o igual que 0? ¿Te acordás de eso? O sea, el módulo de 0 es 0, el módulo de 1 es 1, el módulo de 2 es 2, el módulo de 3 es 3. Si la expresión es mayor o igual que 0, el módulo y las expresiones son iguales. Y cualquiera de estas expresiones que ves acá son todas mayores o iguales que 0. Si no, no existen las raíces cuadradas. Así que cancelamos con toda tranquilidad. Ya sabemos que nos queda módulo o valor absoluto de x menos 3. Pero es x menos 3. Acá podemos hacer la propiedad asociativa de la radicación y colocar todo dentro de una sola raíz. Colocamos x menos 3 por 2x más 1. Y acá se cancelamos sin ningún problema, nos queda más 2x más 1 más 1. Y en el otro miembro nos queda 4, cancelamos, nos queda módulo de x que ya sabemos que es x. ¿Por qué? Porque x es un número mayor o igual que 0. Y su módulo y la expresión son iguales. Bueno, acá nos quedó, fíjate. A ver, vamos aclarando el parorama. x más 2x son 3x, ¿no? 3x. Después tenemos menos 3 más 1, eso es menos 2. Más 2 raíz cuadrada de x menos 3 por 2x más 1. Bueno, hice todo, ¿no? x y 2x hasta acá, 3x menos 3 más 1 menos 2. Y en el otro miembro me quedó 4x. Bueno, gente linda, ahora que... Claro, no voy a volver a aplicar cuadrado en ambos miembros. ¿Por qué? Porque acá tengo un binomio y en el binomio siempre te va a aparecer el doble del primero por el segundo, o sea que la raíz cuadrada va a seguir apareciendo. Entonces, ¿qué hago? Todo lo que no tenga raíz cuadrada lo paso al otro miembro y me quedo con una única raíz cuadrada. Porque si no te va a volver a aparecer la raíz cuadrada, ¿se entiende? Si yo ahora, acá, digo, ah, bueno, paso este sumando y vuelvo a aplicar cuadrado, ¿no? Porque no tiro que me quede un binomio acá, porque me va a seguir quedando la raíz cuadrada. Entonces, ¿qué hago? Tanto el 3x como el menos 2 lo paso al otro miembro, me queda así. 2 raíz cuadrada de x menos 3 por 2x más 1, todo esto igual a 4x menos 3x más 2. Claro, este pasa restando y este pasa sumando. Entonces, claro, cuando vuelva a elevar ambos miembros al cuadrado, este, acá quedó ahí una sola raíz y se acabaron las raíces, ¿qué es nuestro problema? Es el problema de estas ecuaciones. Bueno, acá nos quedó 2 raíz cuadrada de x menos 3 por 2x más 1 y todo igual a 4x menos 3x es una sola x más 2. Bueno, gente linda, ahora sí podemos elevar los dos miembros al cuadrado. Y acá es donde vos tenés que plantearte otra restricción. No sé si con este ejercicio, pero plantéatelo siempre. Vos fíjate una cosa. Una raíz cuadrada, su resultado siempre es positivo. Siempre. Multiplicado por 2 siempre va a dar positivo. Bueno, este miembro siempre es positivo. Quiere decir que x más 2 tiene que ser positivo. Claro, para que x más 2 sea positivo o cero, ¿no? Da lo mismo. Dije positivo solo. Mayor o igual que cero, ¿no? El resultado de una raíz cuadrada, empiezo, ¿no? Porque lo dije, lo dije, a ver, incompleto. El resultado de una raíz cuadrada es mayor o igual que cero. No puede dar negativo. El resultado, ¿eh? El resultado de una raíz cuadrada, o sea, la raíz cuadrada de 4 es 2. La raíz cuadrada de 9 es 3. Bueno, el resultado de esta raíz cuadrada es o mayor o igual que cero. Por 2 es mayor o igual que cero. Quiere decir que x más 2 tiene que ser, ¿cómo? Mayor o igual que cero. Ahí siempre, cuando llegues a este paso, te planteas una nueva restricción. ¿Ves? Y bueno, nos queda x, si pasas el 2 restando, x tiene que ser mayor o igual que menos 2, pero ya me quedo con esta, que cubre todos los casos hasta ahora. Esta me cubrió todo, porque si es mayor o igual que 3, también es mayor o igual que menos 2. Pero no te olvides, en este paso, de plantearte, en este paso de plantearte, esta, cuando te queda una sola raíz, volverte a plantear esto de que las raíces cuadradas dan por resultado números positivos. Bueno, gente linda, elevamos ahora ambos miembros al cuadrado, ¿no? Ahí está. A ver qué nos queda acá. 2 al cuadrado es 4. Acá, la raíz cuadrada con el cuadrado se cancela, o sea que nos queda x menos 3 por 2x más 1. Y en este miembro, binomio al cuadrado. El primer término al cuadrado, x cuadrado, después viene más 2 por el primer término por el segundo. 2 por x por 2, 4x. Más el segundo término al cuadrado, 2 al cuadrado, 4. Bueno, acá no me he quedado, ya está, ya desaparecieron las raíces. Ahora esto va a dar una ecuación cuadrática, pero ojo con las soluciones, ¿eh? Respetemos las restricciones del dominio de validez. A ver, hacemos, vamos haciendo acá, vamos a hacer esta multiplicación, ¿no? Porque nos queda una ecuación cuadrática. Me queda x por 2x, eso es 2x cuadrado. Después, x por 1, eso es una x. Después me queda menos 3 por 2, menos 6x. 3 por 2, 6. Y menos 3 por 1, menos 3. Todo esto igual a x cuadrado, más 4x, más 4. Bueno, ahora acá nos queda 4 por 2x cuadrado, más una x. Bueno, acá, acá. 1x menos 6x son menos 5x. 1 menos 6 es menos 5. Y menos 3. Igual a x cuadrado, más 4x, más 4. Gente linda, este 4 multiplica todo. Así que hagamos 4 por 2, 8. 8x cuadrado. 4 por 5, 20. Menos 20x, 4 por 3, 12. Menos 12. Igual a x cuadrado, más 4x, más 4. Como buena ecuación cuadrática, ¿qué vas a usar? La vas a igualar a 0. Para poder aplicar la fórmula resolvente de Bascar. Todos estos tres términos los pasamos para acá. Nos va a quedar 8x cuadrado, menos 20x, menos 12. Menos 1x cuadrada, menos 4x, menos 4, todo igual a 0. Para poder usar la fórmula resolvente de Bascar. 8x cuadrado, menos 1x cuadrado, me da 7x cuadrado. Después tenemos, menos 20x, menos 4x, menos 24x. Y después tenés, menos 12, menos 4, menos 16, ¿no? Y todo esto igual a 0. Gente linda, este es A, este es B y este es C. Acordate que x es menos B, más menos la raíz cuadrada del valor de B cuadrado, menos 4 por A por C, todo dividido por A, según la fórmula resolvente de Bascar. Entonces nos queda así. x igual a menos B, menos B es 94. Más menos la raíz cuadrada de B al cuadrado, menos 24 al cuadrado, menos 4 por el valor de A que es 7, por el valor de C que es menos 16. Todo dividido por A, 2 por 7. Bueno, a ver qué nos depara esto. Por supuesto calculadora, yo soy incapaz de hacer esta cuenta mentalmente. 24 o menos 24 al cuadrado, me da lo mismo porque el cuadrado da positivo, da 576. 576 menos 4 por 7 por menos 16. Todo esto da 1024. Y su raíz cuadrada es 32. O sea que nos queda así, mira, x menos con menos más, nos queda 24, más menos 32, dividido 2 por 7, 14. Entonces acá salen dos soluciones. Claro, dos soluciones de la cuadrática. Que no quiere decir que sean soluciones de la irracional. Acordate en el canal, listado de reclusión, ecuaciones irracionales, montones de ejemplos. O sea, hago 24 más 32, me da 56, dividido 14, dividido 14, me da 4. ¿Es mayor o igual que 3? Sí, esta solución la tomo, sí. La acepto, esta. Vamos con esta, con la segunda. 24 menos 32, eso da menos 8, dividido 14, bueno, lo puedo poner en fracción, menos 4 séptimos. Esta no la acepto, porque esta no es mayor o igual que 3. Así que esta no, no. Mi conjunto de solución es gente linda que x vale 4. Espero haber sido claro, pero más que nada, ¿sabes qué? Lo que a mí me llena el alma es haberte sido útil. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau.